La eficacia santificadora Entonces es la santidad misma, Dios tres veces santo, nuestra alma. Esta gracia brota como de su fuente única para el hombre del corazón de Cristo, en el que reside la plenitud de la divinidad y la gracia, como decimos en las letras. Ahí está la producción de Cristo. Cristo se nos da en la Eucaristía como alimento para mostrar nuestras almas. Y como dice, a diferencia del alimento material, no somos nosotros quienes asimilamos a Cristo, sino el quien nos deniza y transforma en sí mismo. La comunión al darnos enteramente a Cristo pone a nuestra disposición todos los tesoros de santidad. ¿Te falta una virtud? Pues ahí está, contenida. Todos los tesoros, ¿no? Hombre del alimento mensualmente, ¿no? Tiene todas las delicias, tiene todas las virtudes, todas las sabidurías, ¿no? Lo que te haga falta, pues pídeselo en este momento. Ahí está. No hay límite, ¿no? Entonces la... Y también dice, nos pone en contacto y en unión con las tres personas divinas. Esa lo que deciden de circunización. Circunización. Sesión como sede. Viene en este verbo de sentarse. Entonces, donde está sentado. O situado, ¿cómo decirlo? Es decir, que las tres personas siempre están unidas, ¿no? Es un solo Dios. Si está Jesús presente, está también Dios Padre y Dios Espíritu Santo. La diferencia es que no están encarnados, ¿no? Porque no se asumieron carne humana, ¿no? Entonces Jesús sí. Pero si está presente su divina persona, están las dos o tres personas también. Entonces sí, cuando comungamos, estamos como en medio de la Santísima Trinidad, ¿no? Estamos incorporados bajo la torrente de su corrente infinita, ¿no? De las tres personas divinas. Si conociéramos al don de Dios, ¿eh? Sí. Dice, se hace más, por, en virtud de ese divino e inefable contacto con la Santísima Trinidad, al alma y por redundancia de ella, al mismo cuerpo del cristiano, se hace más sagrada que la custodia y el cojón, y aún más que las mismas especies sacramentales. Porque Jesús está unido al sagrario común. Pues no más por el lugar donde está. Al sagrario no es su amigo. Tampoco al copo. Las especies sacramentales, ¿no? Que utiliza como su máscara, digamos, ¿no? Tampoco están unidos con Jesús, ¿verdad? Moralmente. Espiritualmente, ¿no? Es como un milagro, ¿no? Que hace para no asustarnos, ¿no? Al recibir su cuerpo. Así como de carne, ¿no? Para poder recibirlo, ¿no? Entonces, pero está más íntimamente unido a nuestra alma. En este momento de la Santa Comunión. Bien, dice luego, ¿no? Que el Padre engendra a su Hijo unigénito. Y, digamos, procede a esa corriente de amor. Ver en el torrente, digamos, que es el Espíritu Santo en nuestra alma. Pues aquí piensa que regala un poco su gran misticismo y santidad a nuestro autor, ¿no? Que es una reflexión tan profunda y tan divina, ¿no? De pensar que las procesiones divinas, ¿no? De engendrar al Hijo, de expirar al Espíritu Santo. Este mesirio genitariano está ocurriendo en nuestra alma. Estamos en medio de las procesiones divinas. Por recibir la Santa Comunión. De esta forma la Unión Eucarística es ya el Cielo Comensal. A la cara, a la cara, a las divinas. Me acuerdo una vez en un oración. Estaba recién conversa, ¿no? A la fe católica. Eso fue el encanto de encantos, ¿no? Y estaba con Abraham. Y los protestantes no creen que Jesús está presente. Y uno dijo, si yo creara eso, yo llegaría de rodillas por kilómetros y kilómetros, no más para estar fuera del templo donde él quita. Y nosotros, ¿que sabemos que está presente? Yo me acuerdo entonces cuando me di cuenta de eso, ¿no? Que solo está presente así en la Iglesia Católica, ¿no? Porque ni lo creen ni tienen las órdenes azotales para realizar la transubstanciación en las iglesias protestantes. Y recuerdo en una hora santa, estaba pensando, pues quítate la máscara, por favor. Yo quiero verte a ti. Entonces, ¿por qué te escondes? Y eso sería ya la felicidad eterna, ¿no? No más voy a quitar esta máscara, ¿no? Que falta, ¿no? Entonces, disposiciones para convulgar. Es un buen comentario, obviamente lo dice en cuenta, de que, porque aquí tenemos la buena costumbre, la buena referencia, de no querer convulgar si no estamos confesados. Y eso me da tanto consuelo, ¿no? Porque no existen otros lugares. Bueno, hablo del lugar que conozco, ¿no? De los Estados Unidos. Donde todos convulgan sin confesarse. Cada vez, todos convulgan. Listos o no, queridos o no, confesados o no, no importa. Es un momento de convulgión, nada de todos. Y que hay reverencia, ¿no? Que sacraléticos, ¿no? Como el lugar de siempre, para los portales, como un charro de Jesús en la basura, ¿no? Para la iglesia de Judas, ¿no? Y lo dice, quien recibe. Recibe hasta, para su propia condenación, dice San Pablo, ¿no? Y dice, por eso hay muchos que están muertos. Realmente refiriéndose a los que han muerto físicamente, como el Señor solía hacer tales milagros para enseñarles la realidad, ¿no? De las cosas de Dios, ¿no? Entonces, todos convulgan. Y qué pena, ¿no? Qué tristeza es, ¿no? Pero aquí nadie. Así que, casi nunca tengo que preguntar, ¿no? Y como las que sí, no. Como a este básico usar de reconocer que el pecado es pecado, ¿no? Bueno, digo, ustedes pecan igual como los gringos, pero, tal vez más, porque, pero estar en esta ciudad tan, pues, tan como es, para la realidad, igual. Entonces, pero, como, una ciudad, bueno, tal vez es igual como las ciudades ahí, pero ciudades son, ay, ay, doy gracias que crecí en el canal. Porque no hubo nada, ni nada. Entonces, con todas las malas intenciones que tenía, pues, no hubo oportunidad de realizarlo así. Entonces, pero sí, entonces, pecan igual, pero saben que lo pecado es pecado. Cuando el americano, por su mentalidad protestante, ¿verdad? Por cultura, pensamos que no, yo decido que es pecado. Yo decido a la iglesia, pertenezco, yo decido, ¿verdad? Mi conciencia dice que alucinante conceptivo o tal pecado, no es pecado. Que me gusta, no sé. Entonces, fue como la, entonces, yo decido que es el pecado, no Dios. Entonces, es por naturaleza una ley al americano, lamentadamente, por vivir un ambiente así, de mucha indiferencia, y mezcla de sectas, ¿no? Entonces, ahí piensen que el catolicismo es nomás una denominación de los cristianos. Yo soy cristiano católico. Ah, yo soy cristiano luterano. Ah, muy bien, todos somos cristianos. Y tú puedes escoger, ah, así, sabón. No, no es así. hay que estudiar, Y que son las diferencias de donde vienen, vamos a ver que son herejías, rechazos, de la verdad que Jesús nos reveló y que siempre han mantenido los cristianos. Es un desafío. Entonces, pero a veces aquí, uno piensa, me dice, que, ah, no puedo acomodar si no estoy confesado. ¿Cierto, Padre? A ver, si estás consciente del pecado mortal, no puedes acomodar. Pero si no tienes pecado mortal, puedes seguir acomodando. No hay, no es necesario confesarse antes de cada reunión. Gracias.